Aquí no hay sábanas para la King Esta yo la veo bien chaparrita No hay sábanas para la King Aquí todavía escaleras El master no está terminado Tampoco hay sábanas Aquí tampoco está terminado Como verdad yo sé de que hay mucha pintura Trate de limpiar pero Eso quedó todavía Aquí también traté de limpiar lo más que pude Pero le falta Aquí ya quedó bien No hay sábanas para la que pude Ya está limpio Bueno eso es todo Y pues aquí también Traté de limpiar el piso lo más que pude Pero tus pintores dejan muchas plastas Demasiadas plastas de pintura No hay sábanas para la piso lo más que pude No hay sábanas para la piso lo más que pude